Bueno, ha supuesto mucho trabajo, pero también una satisfacción a la hora de intentar reinventarnos todos los días. Al tener esta ampliación del museo, al estar dentro de nuestra planificación estratégica, lo que supone es que todos los días vayamos revisando esa planificación y vayamos adaptándola a las necesidades de la sociedad actual. Y bueno, lo que intentamos por lo menos por parte de la dirección es sobre todo convertirlo en un museo inclusivo, bueno, al mayor grado posible. Un museo inclusivo es un camino que es bastante complejo y estamos trabajando en ello. En el día a día introducimos mejoras en nuestra manera de comunicarnos, introducimos mejoras en nuestros espacios e introducimos mejoras en la manera en la que resolvemos las actividades. En esa línea estamos trabajando y vamos a ver nuevos cambios próximamente. Bueno, desde el exterior del museo, en la plaza de Jerónimo Pérez, cuando nos plantamos en la plaza, lo que vemos es ese contraste entre la antigüedad de la fachada renacentista del museo, de la sede original del museo y la modernidad del nuevo edificio de ampliación. Porque el museo, bueno, guarda objetos antiguos, pero también tiene que ir avanzando en el tiempo y modernizándose con las necesidades de conservación y de protección que es de la colección del museo. Del edificio de ampliación yo destacaría, desde el Departamento de Conservación, aquellos espacios que nos han permitido ampliar todavía más nuestros trabajos de investigación. Por ejemplo, contamos con un almacén nuevo, pequeñito, pero especial para piezas selectas, con una serie de medidas de seguridad y con un control de temperatura y humedad que favorece muchísimo la conservación de materiales, algunos de ellos muy importantes en este aspecto, como son elementos de joyería, metales y demás. Por otra parte, también destacaría que contamos con un espacio amplio, dotado de todos los medios informáticos disponibles, para poder realizar más cómodamente y de una manera más ágil nuestras tareas de conservación, entiéndase inventario, catalogación, registro y todas estas tareas que son un poco las que el público no ve, las que ayudan a que después esos materiales puedan ser exhibidos y admirados por el público. Desde mi puesto de trabajo, la ampliación del museo supone una absoluta comodidad a la hora de trabajar, la accesibilidad a muchas cosas, empezando por la biblioteca. Mi puesto es muy técnico, yo estoy dedicado especialmente a lo que es la planificación museológica y la accesibilidad a los medios, sobre todo bibliográficos y demás, y por supuesto la comodidad en el puesto de trabajo es esencial. Tanto yo como todos mis compañeros hemos mejorado muchísimo en la calidad del puesto de trabajo. El contar con un nuevo edificio, con un nuevo montaje expositivo para el Departamento de Difusión ha supuesto un reto para poder alcanzar ese objetivo de poder comunicar mucho más sobre el contenido como misión del propio museo. Y por último, y yo creo que más importante para el Departamento de Difusión, fue la recuperación del teatro romano en el sótano del museo. La integración de los restos, de los vestigios del teatro romano de Córdoba es una actuación modélica y sobre todo necesaria dentro de lo que es un museo arqueológico integrar unos restos arqueológicos de la magnitud de lo que podemos contemplar. Es una pequeña parte de lo que se ha conservado porque el museo no abarca la totalidad del teatro, pero yo creo que es una muestra magnífica para que los visitantes entiendan la monumentalidad de este tipo de edificios. Es un espacio que permite establecer un discurso diferente, permite un recorrido mucho más ameno que el propio de la exposición continua de salas y llegar a un espacio donde la musealización de un entorno patrimonial nos permite un disfrute mucho mayor con todos esos elementos que además se encuentran, que son esos vídeos explicativos y que nos permiten ese conocimiento y acercar ese servicio hacia la sociedad que tiene el museo. Fue una construcción bastante complicada porque estamos en una zona del casco histórico donde los accesos son muy estrechos, el edificio se puede ver que tiene una gran amplitud de luz, todas las vigas, todo se tuvo que hacer a pie de obra en la plaza donde teníamos todos los materiales de construcción, pero a la vez teníamos abierto la exposición del palacio. Lo llevábamos todo a la vez y además la construcción del edificio y además la planificación porque para llegar a hacer un edificio de este tipo hace falta una planificación estratégica que es lo que nosotros empezamos hace ya más de 20 años. Estos 10 años han sido muy especiales porque nosotros hemos montado una exposición muy diferente no solamente de manera visual de lo que es la museografía, de lo que son los muebles, sino también conceptualmente. Nosotros hemos montado una exposición que es temática que se llama Córdoba Encuentro de Cultura y donde queremos reflejar eso, lo que ha sido este espacio y lo que queremos que siga siendo para el futuro. Bien, esa exposición que tiene un formato de exposición temporal se concibió no como los tesoros del Museo Arqueológico sino como un discurso sobre la evolución de Córdoba, ciudad y de la provincia a lo largo de la historia. Lo fácil hubiera sido elegir aquellas piezas más interesantes de la colección del museo pero decidimos que íbamos a tomar el camino difícil y íbamos a contar una historia. La primera parte de esa exposición la concebimos un poco, casi como el hilo cronológico de la evolución de Córdoba y su territorio desde el Paleolítico Inferior hasta la Baja Edad Media y la segunda parte de la exposición, amparados también con que son dos espacios inconesos lo que ocupa la exposición, pues íbamos a contar un poco cómo vivía la gente desde la prehistoria hasta la Baja Edad Media. Dónde vivían, dónde comían, dónde bebían, con qué se divertían y también una parte muy importante que está muy presente en el registro arqueológico que es cómo se moría la gente. Yo estoy muy contenta porque ha sido un trabajo muy duro, sobre todo del equipo del museo, sin todos ellos y sin ellas no se podría haber hecho esto y ese trabajo se convierte en que hay un aumento de visitantes, en que la gente repite las actividades, en que hay un feedback muy positivo en lo que son las redes sociales, con lo cual mi sensación es de satisfacción, a pesar de que el trabajo ha sido de verdad brutal. Yo creo que sí que se han logrado los objetivos planteados en la exposición. Nosotros partíamos de una propuesta explicativa de lo que es la historia material de la ciudad de Córdoba y de su territorio y yo creo que sí que la gente aprecia que lo que estamos contando es una historia, no estamos poniendo solamente una pieza detrás de la otra. Y en ese sentido, las piezas de la exposición, desde la monedita más humilde o un fragmento de cerámica hasta una de las grandes estatuas, como la florita agachada, forman parte de un todo y son todos argumentos del mismo relato. Bueno, mi pieza favorita es el Cervatillo de Medina Zara, que ingresó a mediados del siglo XIX en el museo, que tiene número 500 de inventario y porque es una obra maestra de los trabajos del metal en Al-Ándalo. Es una pieza significativa y sobre todo fundamental para entender la riqueza de las producciones, de la cultura material de Al-Ándalo en el siglo X en Al-Ándalo. Pues quizás mi pieza favorita sea la redoma o botella de los músicos. Es una redoma de época islámica del siglo X en la que hay representada una escena, podemos decir, lúdica de palacio en época califal. Y me gusta porque yo creo que el islám siempre estaba rodeado de, incluso ahora a lo mejor, del estigma de la religión y este aporta otro punto de vista, aparte con representaciones humanas, que siempre se había pensado que estaban prohibidas en el islám y ahora las vemos representadas. Entonces me gusta porque le da un toque diferente a la visión que tenemos del mundo andalusí. Mi pieza favorita del museo es un plato o ataifor califal del siglo X, esta es de cerámica decorada en verde y negro, es característica de una cerámica muy cordobesa, que es cerámica verde y manganeso, muy del califato del siglo X. Es una pieza que apareció en una excavación en los arrabales orientales, en la avenida de Rabanales, y forma parte del asguardo doméstico de una serie de casas muy humildes de campesinos que fueron destruidas por una riada y es una pieza absolutamente excepcional. Desde mi punto de vista es la mejor pieza de cerámica califal que hay ahora mismo, por lo menos en las colecciones de Córdoba, yo me atrevería a decir que casi de toda España. Si tuviera que destacar una pieza, aunque es bastante complicado dentro de la exposición Córdoba en Contra de Cultura, me quedaría con el danzante de Almedinilla. Es una pieza que para mí es bastante interesante. Por un lado, representa un personaje, una figura, en este caso masculina, en movimiento, en el cual se puede apreciar las torsiones del cuerpo, con un complejo movimiento, que nos demuestra las características técnicas y la perfección a la que llegó la estatuaria romana, sobre todo en bronce, que hay pocas que se encuentren, y nos está hablando de todo ese lujo y esa exuberancia que tendrían las villas del sur de la provincia. Pues es muy complicado. Es muy complicado decir cuál es la pieza favorita. Aquí hay piezas excepcionales que querrían muchísimos museos, pero también hay piezas muy singulares y muy pequeñitas que a lo mejor pasan desapercibidas al público en general y a mí me producen una emoción especial porque son piezas que piensas que lo han tenido gente en sus manos, pero gente normal, juguetes que han tenido los niños, piezas de vajilla en las que se ha comido, en fin, cosas de la vida cotidiana. Y eso es lo que a mí me produce mucha más emoción. Y luego, sobre todo también, porque aunque pueda parecer raro, y es algo que a mí me gusta mucho, es que este museo todos los días me sorprende con algo nuevo. Veo las piezas y a veces las veo de manera diferente o a veces descubro algo nuevo, una pieza nueva, y eso me produce una emoción y creo que es de lo más importante de estar en este museo. ¡Gracias, Usted! Gracias por ver el video.